El Valladolid es un equipo muy ordenado, muy ordenado tácticamente, muy bien trabajado, que está haciendo las cosas muy bien, que va a venir con el ánimo muy arriba porque lleva siete partidos sin perder, cinco creo que los ganó y dos empató de los últimos siete, con lo cual nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto. Hace falta que yo lo repita, la ambición, las ganas de atacar, de llevar el peso del partido, de buscar el gol, de no rendirnos nunca, todos los valores que representan a esta institución, del sacrificio, todos esos valores que este equipo tiene inculcado claramente desde hace muchos años, por eso han ganado todo lo que han ganado. Vinicius es uno más de la plantilla y yo considero que todos los jugadores de cualquier plantilla tienen que estar para ser titulares, salvo los que están lesionados. son todos buenos, con distintos currículums, con distintas carreras, con distintas cantidades de títulos, distintas cantidades de partidos jugados y distintas experiencias, pero cada uno puede aportar lo suyo, al final eso es lo que hace un equipo. Yo entro a ver los partidos y me emociono, me emociono cuando entro, cuando veo a la tribuna, cuando veo a mi palco, a mi asiento, a mi abono. Como jugador, por supuesto, es indescriptible, como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de las emociones que me produce cuando entro como hincha. Y el grupo tiene muchas ganas, este grupo que ha hecho soñar al madridismo, lo ha hecho soñar y lo ha hecho cumplir sueños al madridismo, de que el madridismo y el hincha y el aficionado que venga al Bernabéu nos apoye y nos ayude en este momento. ¡Suscríbete al canal!